Gracias por informarse con Acción 10. Buenas noches Mario, Maribel, amigos y amigas televidentes. Maribel da inicio. En último informe, brindado hace pocas horas, el gobierno reporta 11 fallecidos a causa de las lluvias registradas en gran parte del territorio nacional. La vicepresidenta Rosario Murillo expresó que son 25 los municipios afectados en 11 departamentos de Nicaragua. María Ecer Ordóñez nos tiene el informe completo. El gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó del fallecimiento de 11 personas, entre ellas los tres trabajadores del Ministerio de Salud que viajaban a bordo de una camioneta y que fue arrastrada por las fuertes corrientes en Juigalpa. Además informó que en 11 departamentos se reportan afectaciones. Contamos con esta cifra fatal, 11 hermanos fallecidos y desaparecidos son 7 hasta este momento. Uno en Rivas, dos en Bismona. Las afectaciones que tenemos en carreteras en el departamento de Rivas, en Chontales, en Matagalpa, Puente Bopal, ubicado entre San Dionisio e Iesquipulas, inundado. Madrid, municipio de La Sabana, municipio de San Juan de Río Coco, hay derrumbes de arena en la carretera. También en varios municipios del departamento de Madrid. Celaya Central, Huapí, Ginotega, Yali, Granada, Ocho Mogos, carretera Nanda y Merrida. Y sin fluido eléctrico a esta hora tenemos Ginotepes en el departamento de Caraz, Santo Domingo y San Pedro de Loba, Huenchontales. Según la vicepresidenta, en 124 barrios y comunidades hay afectaciones. Entre ellas, 21 viviendas con daños, 6 colapsadas y 52 en riesgo porque el agua ha socavado. Las lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región del Pacífico no están asociadas a la tormenta tropical NEIT. Los mayores valores registrados en las últimas 24 horas son los siguientes. En Riva, 148 milímetros. En Nandaime, 171.1. En Huigalpa, 233 milímetros. Y estos valores, dice el equipo de especialistas del INETER encabezado por el profesor Milán, no son anómalos. Parece que llevamos varios años de sequía y quizás habíamos perdido el hábito de los inviernos fuertes. Hay comunicaciones falsas. Por ejemplo, hay un falso comunicado del Ministerio del Trabajo. Queremos decirle a todos los trabajadores, a todos los compañeros que el Ministerio del Trabajo no ha emitido ninguna nota decretando la suspensión de la jornada laboral desde hoy hasta el 8 de octubre. Es una noticia falsa que circula en las redes sociales. Asimismo, han sido autoevacuadas 425 personas. Las clases continuarán suspendidas hasta un nuevo aviso. La vicepresidenta brindó dentro del informe que un CDI quedó anegado en Ciudad Sandino, además de afectaciones en 31 puntos en diferentes carreteras. María Esther Ordóñez, Acción 10.